Hola, hola, ¿qué tal? Espero que estén bien. En esta ocasión les mostraré este paquetito que me llegó por Mercado Libre. Lo pedimos en la página oficial de Timberland, pero de Mercado Libre. Es unas botitas que son como tipo tenis. La verdad es que están bien bonitas. Yo ya le traía ganas, pero el precio estaba muy elevado. Entonces me esperé hasta que bajaran de precio. Les estuve cazando por un buen ratillo. Y pues aquí las tenemos. La presentación, la verdad que es de lo mejorcito. Chequen, son estas, son las Timberland Turbo. TBL, esta verdad que están bien bonitas. Yo calzo del 6.5, 7 o hasta 6, dependiendo de la marca. Pero basándome en los comentarios, decían que venían bien amplios. Y que la horma de los tenis o de las botas eran muy toscas. Entonces, la verdad es que me basé bajo los comentarios. Y los comentarios, pues, decían que venía amplia. Así que yo me pedí en 25 o 25.5, ahí como decía en la caja. Y la verdad que me quedaron perfectamente. Yo les recomiendo que sí pidan una talla menos. Porque si no, sí les va a quedar bien amplio. Y aparte es un tenis o una bota muy, muy tosca. Pero como pueden ver, la calidad es de 10, la neta. La neta está bien bonita. Chequen los acabados. A mí es como mi tercera vez que compro de esta marca, de la Timberland. La primera fue una cartera. Después tuve unas botas que me regalaron hace mucho tiempo. Pero no me quedaron. Y pues ahorita que yo ya le traía ganas a esta. La verdad es que están bien bonitas. Yo creo que es de los modelos más bonitos a mi parecer. En forma de tenis, creo que es lo mejorcito que tiene Timberland. Igual no es una marca muy económica. La verdad es que sí están caritos sus accesorios, sus botas y todo ese rollo. Pero si se ponen ahí con paciencia, sí las van a poder agarrar en una oferta. Yo las agarré aproximadamente en 2 mil pesos, 2 mil 100. Al final del video aquí les dejo bien el precio. Pero las conseguí por Mercado Libre. Las estuve viendo en varias plataformas. Pero esta fue como que la más accesible. Y al principio tenía un descuento de 2 mil 400. Pero no había mi talla y pues me esperé. Y después me di la sorpresa que bajó a 2 mil. Entonces pues ahora sí que aproveché. Y ahorita creo que está pausado. Pero a cada ratito está pausado. Y otra vez como que lo van a resurtir. Chequen el unboxing de la caja. Todos los acabados. Que la verdad que la presentación está bien buena. La verdad que está bien bonita. Bien cuidadito. Trae varias cositas. Ahí como pueden ver el logotipo. Obviamente son originales. Está bien bonita. Hay otra versión en color negro. Todo lo que es blanco se ve en color negro. Que esas están bien perras también. Y si algún día salen. Yo creo que sí las voy a comprar. Pero todo es poquito a poquito. Pues porque pues como no son económicas. La verdad es que pues sí están caritas. Pues como pueden ver. Los materiales están bien bonitos. Yo había visto unas adidas también muy similares. Y me iba a comprar las adidas. Pero pues también nunca las encontré. Y estas Timberland fue como que lo más semejante. Como pueden ver. Chequenla. La calidad. Está 10 de 10. La verdad. Bien bonitas. A mi parecer. Me gusta bastante. No. Creo que no tiene mucho tiempo en el mercado. Esta línea. O este tipo de modelo. La verdad es que está bien bonitillo. Y ya puestas. La verdad es que. Este. Ya en vivo. Si se ven como que bien toscas. En el video. La verdad es que no le hace justicia. Se ven bien bonitas. Pero la verdad es que. Si se ven bien amplias. Bien grandes. A comparación de un tenis normal. Se ven como si fueran de básquetbol. Pero pues la horma. Es muy bonita. La neta. Ahorita se las voy a mostrar más a detalle. Igual ahí en un espejillo. Para que vean. Como queda más o menos. Y pues la verdad. Que para mi parecer. Se quedan bien bonitas. Ahí como pueden ver. Esto se puede ver. Un montón de combinaciones con la ropa. Este. Pero mayormente es con. Con pan. O con pantalón. Ya que con short. Pues como que no lo usen tanto. Igual y si. Bien combinado. Pero pues. A mi primera impresión. Es la verdad que está bien bonito. Y en la comodidad. La neta que un 9 de 10. Si está. Como que lo único pero que le pongo. Es que hace calorcito. Si hace calor en tu ciudad. La verdad que si vas a sentir. Este. Pero de ahí en fuera. En la comodidad. Muy 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 buenas. La neta. Bien bonitas. Yo si se las recomiendo. Y la más acostumbre. Puede ser a que se vea un poquito tosquillo. Pero ahí de en fuera. Todo bien. Espero les haya servido. Y si se animan. Pues ahí están las cazando. Ya sea. Las vi en Palazzo de Hierro también. Pero mi mejor opción. Donde yo las vi más económicas. Fue aquí. Aquí esto es lo que me costó. Espero pues les sirva. Y ahí nos estamos guachando en otro video. Ya sea de carpintería. De soldadura. O de lo que vaya llegando. Ahí estamos.